Estamos aquí en Winchangong Street, en Beijing Y bueno, este es nuestro segundo plato del día Primero comimos culebrita Y ahora vamos a comer... Oruga Aquí al lado de la basurita Preparadito con la Coca-Cola ¿Quieres? Eh, yo con el Diego ¡Mira tu cara! ¡Mira tu cara! ¡Mira tu cara! ¡Bro! ¡Que asco! A ver... A ver... A ver... A ver, abre la boca No vale hermano, yo no voy a saber ni de baile A ver... A ver... A ver... A ver... A ver...